Luis Enrique quiere más, el Atlético se lleva una perla, Gabri Veiga deja Vigo y Zijek, adiós a Londres. Hoy es 18 de agosto y esto es marca transfer. El PSG ha fichado cantidad, calidad y además se ha quedado con Mbappé, que jugará este fin de semana. Pero Luis Enrique quiere un delantero más, ojo a Mouani. El Atlético pesca en el Granada y se lleva al nigeriano Samu, de 19 años, pagando los 6 millones de la cláusula. Lo deja cedido este año en su club actual. Gabri Veiga jugará en el Nápoles, 30 millones fijos más 6 en variables. El gallego se marcha y se convierte en la venta más importante de la historia del Celta. A la tercera fue la vencida. Zijek jugará en el Galatasaray. El marroquí volvió a fallar en la revisión médica, pero al final superó las pruebas, uno menos en el Chelsea. Hasta aquí el resumen del mercado de fichajes. Atentos a marca porque el mercado nunca duerme. Atentos a marca porque el mercado nunca duerme. Ab Richard. Atentos a marca por elんです